Hey que pasa cachorros, window of opportunity can lead to new places if you are willing to take a closer look Aquí es donde lo dejamos en el episodio anterior de este anti-chamber Hey cuando... Vale, después de volverme loco con el cambio de habitación la verdad es que me está friando el cerebro y necesitaba descansar Así que bueno, ya lo vuelvo a retomar por aquí y a ver que cocones es esto Oh dios La verdad es que me gusta muchísimo los juegos que te hacen rayarte de esta manera Porque quieres que no te hacen pensar, te hacen pensar de una manera diferente Es un anti-juego, como había comentado en un episodio de Minecraft No veo nada, no veo absolutamente nada O sea, vosotros estáis viendo círculos negros blancos, pues yo también, es lo único que veo No sé si estoy regresando, estoy yendo por el mismo sitio, porque estoy dando tantas vueltas que me estoy mierde vuelto al mismo sitio Vale, sé que es por aquí Vale, ya que no veo nada voy a mirar el círculo, voy a mirar hacia atrás, vale, es por allí Ok, voy mirando hacia atrás y así veo que el círculo se va desplazando Ok, porque es la única manera de no perderte en este sitio Por lo que estoy viendo Y es un anti-juego, ¿sabéis lo que es un anti-juego? Un anti-juego es un juego en el que no te diviertes En el que no te lo estás pasando bien porque te duele la cabeza O se la pasa asustándote O lo que sea, esos son anti-juegos Y aquí que me vas a comentar You look a little harder and you will find the way forward Vale, o sea, ahora que tendré que fijarme bien Esa flecha parece estar Uff, a saber dónde es eso ¿Qué pone aquí? Una vaca saltando de un acantilado Falling to see does not mean falling to progress Ok Pero aquí parece que hay como un camino, ¿no? Sí, hay un camino Pero espera, voy a mirar por aquí primero Sé que me apuesto que Uh Some paths are cleaner than others Wow Ok Ok No A choice may be as simple as going left or right La decisión debería ser tan sencilla como ir izquierda o derecha Seguiré subiendo, supongo Oh, esta es de coña Oh, mierda Es el mismo sitio Pero es que es físicamente imposible Estoy subiendo las escaleras y voy todo recto No puede ser el mismo sitio Tiene que haber algo diferente Tiene que haber un fin Oh, mierda Me parece que aquí la cabezonería no me va a funcionar Oh, really Eh Esto ha cambiado De hecho, this doesn't matter if you outcome It's the same Estupendo Voy a seguir subiendo Es que ahora ha cambiado el letrero Si vuelvo a subir, ¿qué pasa? Ok, vuelvo a bajar Increíble Es que Voy a volver a subir Going up again Nada Tiene que haber algún final Es decir, si voy siempre hacia arriba Tiene que dejarme salir en alguna parte Espera, y si voy ahora hacia abajo, ¿qué pasa? Oh, ¿y ahora subo? No Así que todo igual En serio, voy a acabar Madre mía Voy a acabar frito En este juego O sea, las pocas neuronas que ya tenía ¿En serio? No puede ser Por favor, sacadme de aquí Voy a seguir subiendo Si no, quizá la respuesta se va a ir bajando Vamos a bajar, venga Es que No tiene sentido A ver, espera La elección no importa Si la respuesta es la misma O sea La elección no importa Si de donde vienes es lo mismo ¿Qué? Ah ¿Puedo volver? Oh Amigos, sí, sí Así estaba yo Mira, mira Así estaba yo A punto de quemar mi casa A punto de tirar todo por la ventana Ah, cuando te vuelvas a donde has estado Cuando vuelves por donde has venido Las cosas no eran como las recordabas No La verdad es que no Ok Vale, pensé que me mataría esta cosa Ok ¿Y esto cierra la puerta? Oh, shit Ya no voy a volver a abrirla ¿Eh? Algunas cambios dejaron Us running around A lot Sin realmente Volviendo a cualquier lugar ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio? La única manera de salir es Es volviendo al principio Wow Si no te gusta donde has terminado Try doing something else Si no te gusta donde has acabado Pero otra cosa Ah, eso es todo lo que he ido resolviendo Vale, vale Ok Wow Esto era lo que Me deslumbró en el episodio anterior Me dejó ciguísimo Vale, aquí es donde acabe entonces ¿No? Las escaleras de los cojones Pues aquí hay otro camino Ah, el camino del Wow, ok La flecha Es cierto, vamos Ok La próxima vez voy a seguir todas las flechas que me indiquen ¿Vale? Porque si no me voy a volver loco Voy a ir andando hacia atrás Como siempre Ok Un cohete Despegando de la tierra Venturing into Gnow Can lead to great rewards Aventurarte en lo desconocido puede Darte resultados Eh, este no cambia Ah, quizá porque estoy en el cristal Y por aquí viene Ah, por aquí viene Sí, sí Que fue allí donde Bueno, no estoy muy seguro de si es por aquí por donde viene Oh, shit The end may come before we were ready to get there El final puede llegar antes de que estuviéramos listos para llegar hasta allí Vale Life isn't about getting to the end La vida no se trata de llegar hasta el final Vale Vale, me ha salido poético el juego Ok Oh, puedo hacer una visual De esto Así Vale, la flecha indicada de izquierda O sea que hay que ir para allá Ah, supongo que hay que cambiar de habitación Me imagino Uop Ja, ja Estaba ya hace un segundo Como mola esto ¿Y esto? As times we need to view the world from someone else perspective A veces tenemos que ver el mundo con la perspectiva de otra persona Ok, sé que no soy el mejor traduciendo en inglés Y sé que muchas cosas estarán mal traducidas Pero bueno, hago lo que puedo I do as I can Uh Portal gun Portal gun Pistola de portales Me entreguen en tu... What? Oh, mierda Pero Lol, pero si aquí es donde estaba antes Hostia, pero esto está rojo ahora Ah, no, no, no Yo vine por allí Creo Wow Ok Oh, amigo, amigo, mira Y así dentro Porto gun Ok, no Gira, pero no dispara Vale Ah Oh, ha absorbido el cubito Lo tengo en el arma Oh Vale Click Derecho Click izquierdo No Ah, vale Tengo que colocarlo para que frene la puerta Ok Y puedo pasar Ja, ja Pero Y como se supone que Ok A ver, si tengo que coger esto Lo entiendo, pero Ah Oh, si Se me ha cerrado esta Oh, shit Ah, ¿puedo dispararlo aquí? Ah, y se mantiene abierta Guay, guay, guay ¿Esto qué es? No, bueno Aguantando un ascensor Algunas puertas se mantendrán A no ser que Algunas puertas se cerrarán A no ser que las mantengamos Abiertas Ok Vale Oh, puedo subirme Oh, estupendo Es difícil progresar Si te dejas cosas atrás Es difícil progresar Si te dejas cosas atrás Vale, tengo que coger esta de aquí ¿No? Voy a ponerla aquí Ah Vale Uff Eso era Vale, necesito las que están atrás Me imagino Por eso me decía antes lo de Es difícil progresar Si te dejas las cosas Hostia, como Uff Uff Menos más Ah, espera Tengo que guardar esta Ok Ajá Me la llevo llevando Bueno, no tengo que dejarla O no O no, espera La tapo Ah He jugado mucho a portal Esto no es nuevo para mi Good Y ahora Aquí Y al quitarlo Oh, perfecto Good Y me llevo una ¿Cómo puedo llevármelo? Igual no hace falta Sí Sé que hace falta Joder A ver ¿Se ha encendido eso? Sí, se ha encendido Vale O sea que tengo que poner las cuatro Para que se complete la La tortita Esto La tarta Vale, aquí tengo que poner una también Y esto está cerrado Uff Ok, ¿Cómo se supone que? Es que Espera, voy a recoger la que he puesto ahí Vale, tengo dos O sea que puedo hacer esto Oh, shit Claro A ver, espera Lo paro Y Uff Espera Ah, claro Así puedo Es que claro Si quito esto se jode el sistema Espera, espera Si dejo aquí Y aquí Vale Y ahora puedo salir Uff 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 Y ahora esto Vale Vamos a dejarlo por aquí Porque en serio necesito descansar ¿Eh? Queáis que no Esto requiere una concentración tremenda Y me está doliendo la cabeza Así que hasta el siguiente episodio Alfa Corto y cierro Uff 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 Uff